Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el Juego del Recuerdo. Soy Alejandro Covell y les traigo huevo en la segunda parte de Mega Man 2. Anteriormente habíamos quedado donde matamos a los 8 robots. Y ahora ya estamos en la entrada de la base secreta del Dr. Willy, el creador de los 8 robots que habíamos matado en el capítulo anterior. Estamos listos con Mega Man, estamos preparados ya para poder avanzar por esta guarida secreta. Y vamos a terminar el juego para ustedes, aquí en el Juego del Recuerdo. Y démosle, acompáñennos en este gran recorrido. ¿Con qué nos vamos a encontrar primero que todo? Con esos pequeños pollos madres que tienen esos huevos. Que tenemos que evitar que toquen el suelo, porque si esos huevos tocan el suelo, yo les voy a mostrar lo que pasa. Uh, salen esos pollitos que huevan y te molestan. Pero no son un gran problema, así que es cosa disparar el hueito antes de que caiga al suelo. Aquí vamos a ocupar el item 1, que es como un helicóptero. Para poder pasar esta pared que está ahí con el logo del Dr. Willy, con esa pequeña como nave diseñada así de fondo. Vamos a seguir avanzando acá. Ah, y para poder pasar estos gusanos, yo les voy a mostrar cuál es la técnica. Tienen que cambiar el arma a Metal Man. Y miren, hasta una vía me dieron. Se debían tener problemas con esas huevas, huevas ni avanzan nomás. El arma de Metal Man es súper útil acá. Aquí nos vamos a encontrar de nuevo con la pared y vamos a tirar el item 1 para poder trabar. Muy fácilmente. Y vamos a cambiar nuevamente el arma de Metal Man para poder matar a estas incómodas huevas raras que matan esos gusanos. Aquí vamos a cambiar de nuevo al item 1. Vamos a tirar. Vamos a trepar acá para agarrar esta vida. Vamos a volver a caernos acá. Y vamos a volver a tirarlo. Y esta vez vamos a saltarlo más alto para poder agarrar la escalera y trepar. Cambiamos rápidamente el arma de Metal Man y nos podemos disparar en diagonal para eliminar a ese personaje. Y vamos a cambiar al item 1 porque el item 1 siempre debe estar cargado antes de llegar a la cumbre. Como ahora nos sobra, a lo mejor podemos cargar otro. No, estamos bien. Vamos a ocupar el arma de Metal Man. Y acá arriba nos vamos a encontrar con otro personaje que dispara rápidamente en diagonal para eliminarlo. Y no tener más problemas más acá arriba con estas varitas que pasaron por ahí que las dispara a ese mono. Acá... Suben nomás y saltan. Ups. No hay un problema esa hueá rara con dos ojos que está ahí. Y aquí mucha gente se queda pegada porque no sabe cómo llegar a esa escalera. Yo les voy a mostrar. Disparan el item 1. Lo disparan nuevamente y nuevamente se quedan aquí disparándolo de nuevo. Y ahí saltan. Tienen que esperar que desaparezca el primero que lanzaron porque uno puede disparar solamente 3 item 1 a la vez. Entonces tienen que esperar que desaparezca el último para poder disparar uno nuevamente. Y aquí viene una parte que es súper complicada. Que en lo personal a mí me molestó un poco lo que pasó aquí con Mega Man. Porque el juego le aparece demasiada gráfica en pantalla. Entonces le aparece demasiada gráfica en pantalla y se tiende a pajear. Y no veo al personaje donde está. Fíjense cómo se va a poner lento el juego cuando aparezca un enemigo detrás mío. Fíjense cómo se pone lento y apenas puedo ver a Mega Man dónde está. No sé cómo mierda puedo ver al mono. Esa hueá me molesta. De aquí vamos a dispararle con todo. Vamos a esperar que el dragón dispare. Y le vamos a dar con el boomerang y toda esa cuestión y lo vamos a matar. Hay cosas de moverse entre esos bloques y tener más que todo cuidado con los movimientos del dragón y esas flamas que tiran. Acuérdense de pegarse bien a la izquierda porque se pueden caer. Aquí tenemos por ejemplo la base del Dr. Willy. Acabamos de terminar la primera escena. Nos quedan 2, 3, 4, 5 escenas más por terminar. Y aquí viene este otro level. Que nos vamos a encontrar en este level. A ver, vamos a ver si podemos cargar nuestro ítem 1. Lo vamos a cargar nuevamente para estar con toda la arma a full. Y yo voy a ir con mi arma de Metal Man que soy muy feliz con esa arma. Porque es muy poderosa contra todos estos enemigos. No tengo que estar disparándole un montón de veces. Ya. ¿Cómo pasamos esta parte acá? Ítem 2. Lo disparamos y saltamos. Y nos vamos ahí en nuestro jet. No tomamos esa escalera. Tomamos la segunda escalera y nos vamos a poder comer un contenedor de energía. Espectacular. Ya estamos más que llenos. ¿Qué nos vamos a encontrar más acá? Vida extra. Excelente. Y vamos a poder cargar con esto, a volver a cargar nuestro ítem 2. Sin ningún problema para que igual esté un poco ahí llenito. Más adelante tal vez lo tengamos que ocupar. Ya, avancemos. Y que nos vamos a encontrar acá. Personajes incómodos que nos pueden disparar con su arma. Nada de otro mundo que podemos ocupar el arma de Metal Man para que nos ayude. O podemos pasar rápidamente hasta acá. ¿Para qué vamos a agarrar la vía y vamos a agarrar ese extra? Bueno, para poder tomarla tenemos que ocupar arma de Crash Man, romper la pared y avanzar. Pero yo no quiero gastar arma y además que estoy lleno. No lo necesito. Avancemos nomás. Ya, aquí nos tiramos hasta acá. Tenemos que tener mucho cuidado con esas puntas que están ahí. Y aquí van a empezar a aparecer muchas cosas como estos taladros que aparecen de arriba y abajo. Pero no se preocupen porque, como pueden ver, te dan buenos ítems a cada rato. Lo único que tienen que intentar es no salir de ahí sin poca energía. Y aquí para poder disparar, tienen que ocupar el ítem 3. Un ítem que se adhiera a la pared. Y saltar rápidamente acá y pasar. ¿Ven? No es tan complicado. Acá hay que tener cuidado con estas weas que caen del cielo. Y aquí no hay un problema de lag gráfico. Porque tiene mucho elemento en pantalla. Y aquí es donde nos tiramos al vacío. Y tener mucho cuidado con estos saltos para no llegar a tocar esas puntas que están ahí. Porque te tocan y te matan. Y aquí llegamos al segundo jefe. Te quito hasta el segundo jefe. Muy fácil. Agarramos el arma de metalman. Nos quedamos acá en el centro. Y esperamos que esos dos bloques se junten. Aparezca un mono y le disparamos dos veces. ¿Ven? Tenemos que tratar de evitar los bloques, ¿no? Nada del otro mundo. Cada vez son más rápido. Y hay que cuidar nuestra energía. Hay que tener buena buntería, ¿no? Ya nos quedan pocos. Se ponen aquí los bloques que ya han salido para que no me vayan a pegar. Y ya quedaría esto nomás. Y lo matamos y la pasamos. No era muy complicado este nivel. Esperemos no morir más adelante. Porque igual los niveles que vienen más adelante son un poco complicados. Pero tengámonos fe. Tengámonos fe. ¿Dónde vamos a estar ahora? ¿En qué parte la hace el Dr. Willy? ¿Qué nos tiene preparado el Dr. Willy para Mega Man? Estamos como en los subterráneos, una cosa así. Ya, veamos. ¿Qué nos va a encontrar acá? ¡Lancémonos! Ups, qué miedo. No sé qué venía en punta. Ya. Al otro mundo. ¿Cómo van nuestras armas? Están todas llenas. El arma de Metal Man está un poco débil nomás. Pero... Nada que nos complique. Uy. Aquí saltan con toda la confianza del mundo. El agua las va a ayudar para poder saltar más alto. Y no tienen que parar de avanzar. Porque verán, si se demoran mucho van a salir unos peces ahí, weón. Y les pueden hacer un poco la vida imposible, ¿ven? Así que caminan nomás y con toda confianza, weón. Avancen. Lo que sí no tienen que tocar es estas puntas que están acá. Este salto es muy complicado. Tienen que avanzar. Y yo me morí. Tienen que tener mucho cuidado con ese salto. Porque... Bueno, yo ahí en ese caso, weón, por a... No moví el personaje antes, pero... No... No me... O sea, sí. Tiene un poco de complicaciones ese salto. Pero ahora lo vamos a pasar. Fue un error nomás. Un error cortito. Y además que este nivel es solamente de habilidad. Si se fijan con los personajes y los enemigos no hay ningún problema, weón. Así que lo que uno tiene que tener cuidado es con esas puntas. Miren. Ya. Ahí nos tiramos. Y nos tiramos bien hacia la izquierda para que no nos vayamos a volver a pinchar. Y aquí con toda la confianza el mundo... Llegan hasta acá. Se dejan caer. Lo mismo acá. Avancen. Y lo mismo. Pegadito hacia la derecha. Saltan y avanzan. Estos monos no son mucha complicación. Nada del otro mundo. Vamos a ocupar ese cargador para poder crear el item 3. Tal vez nos pueda servir más adelante. Y aquí... ¿Qué nos va a pasar? A ver. Ah, que nos encontramos con otro jefe más. Este jefe, miren. Es muy fácil. Se ponen acá. Y le tienen que disparar en la cabeza. Le pueden disparar con el arma normal. No van a tener mucha complicación. Solamente tienen que tener buena energía. Y eso. Bueno, el arma que lo mata rápido es esta. El arma... Es la C. El crash no sé cuantito. Esa lo mata rápido. Por si tienen mucho apuro y lo quieren matar. Con esa arma lo matan de una. Como pueden ver, el enemigo era grande. Pero no era ningún problema. El único problema que tuvimos fue al caernos en ese hoyo. Pero bueno. Es un error nomás. ¿Con qué nos vamos a encontrar ahora? Otro level más. Ojalá que no sea tan complicado como el de recién. No me gustan mucho los niveles de plataforma. Porque puta... Uno se cae, bogo. Ni molesta. Porque te cagan al tier todavía. Ya. Aquí les voy a recomendar una cosa. El arma de Crashman tiene que estar llena. A tope. Y traten de llegar con el arma de Crashman llena a tope. Y con el ítem 1 lleno a tope. Lo demás da lo mismo. Vamos a llenar mi arma favorita. Que es la de Metal Man. Y recuerden. El arma C de Crashman tiene que estar llena. Y el ítem 1 tiene que estar lleno. Más adelante les voy a mostrar el porqué. Ya que avanzamos muy rápidamente. Muy tranquilamente. Ya el juego está como más fácil. Creo que... Lo más complicado ahora en esas puntitas. Avanzan tranquilamente por acá. Aquí tienen que tener mucho cuidado. Porque fíjense lo que pasa. ¿Ven? Uno se cae. Entonces tienen que saltar ahí. Y volver a saltar acá. Ojo con ese problema. Porque acá arriba también está eso mismo. Y eso se encuentra más o menos... Casi llegando a la escalera. Entonces antes de llegar a la escalera. Ustedes dan un salto. Y la toman. ¿Cómo agarramos ese contenedor? Fácil. Matamos este casquito. Y si nosotros nos vamos por acá arriba no lo podemos tomar. ¿Ven? Entonces para poder tomarlo. Ustedes tienen que ocupar el item 1. Tirarlo a esta altura más o menos. Ahí. Y se lo comen. ¿Ven? Si pueden... Cargar el item 1 después de haber hecho esa hueá. Bacán. Bueno. Seguimos avanzando. No hay mucha complicación. Y acá si ya se pone un poco aburrido. Luego al final tienen que saltar acá a esta como plataforma. Y para poder evitar esos monos. Que están ahí. Como siempre vamos a ocupar el arma de Metal Man. El arma que dispara en todas las direcciones. Y nos ayuda a pasar estos obstáculos. Que son realmente una paja. Esta casa tienen que dejar caer nomás acá. Aquí saltan aquí rápidamente. Después saltan acá. Y después de acá. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí abajo? Vamos a matar ese... Puta. Me estoy para arriba. Sorry. Vamos a matar ese mono que está ahí. Para que no nos cuele. Sale de nuevo. Le volvemos a disparar. No dejamos caer. Matamos a estos monos que están molestando acá. Ay, puta. Ahora nos vamos a caer. Aquí tienen que saltar. Porque si no saltan se quedan pegados. Y... Y al que se ha pegado con la pared mueren. Tienen que estar muy atentos a estos robots cuadrados. Porque juegan un error. Y caen a las puntas y mueren. Ya, acá juegan por ahí que... Esta es la lata que hay que esperar a este... Este como... Carrusel que nos lleva. Ahí para evitar la espera, juegan. Tiran el ítem 2. Se suben y llegan de una. Ya, aquí nos vamos a encontrar con estos enemigos de mierda. Que son bien molestosos. A mí me caen bastante mal. Son como los que salían en Mega Man 1. Los que estaban antes de llegar un jefe. Ya, ahí vamos a cargar un arma. A ver, ¿cuál podemos cargar? Carguemos el ítem 1. Que lo vamos a tener que ocupar ahora. Ya, ahí vamos a seguir avanzando. Acuérdense que no tienen que gastar el arma de Crashman acá. Porque nos vamos a enfrentar un jefe donde el arma de Crashman es esencial. Esencial esa arma. Jura. Me tocó este hueón. No importa. Tenemos muchos cargadores y contenedores de energía que nos van a llenar más adelante. Así que me da lo mismo. Vamos a matar este hueón y nos vamos a cargar antes de entrar al próximo jefe. Vamos a ocupar un contenedor. Y vamos a ocupar al tiro. Miren, vamos a dejar al tiro el ítem 1 activado. ¿Ya? Fíjense lo que vamos a tener que hacer acá. Porque el arma de Crashman es la única que mata a este jefe. Si llegan sin el arma de Crashman, cagan. Ya, lo que vamos a hacer acá. Vamos a poner aquí. Vamos a esperar que ese hueón llegue hasta lo más alto posible. Y vamos a saltar acá. Vamos a cambiar el arma de Crashman y vamos a eliminar este primer mono. Segundo, vamos a eliminar este otro. Bueno, a ver, esperense. Déjenme trepar acá. Tercero, vamos a matar a este otro que está acá. Igual podríamos haber luchado por ambos lados, pero es más que todo como para seguir la misma línea. Ahí va a morir. Para evitar gastar un Crashman ahí, vamos a ocupar un 3. Y vamos a trepar. Y vamos a volver a ocupar el arma de Crashman dos veces acá. Ah, le puedo enseñar un truco. Para que el arma... Si se fijan alrededor, hay como una hueá disparándonos. Fíjense en el centro de esas pelotas, que como que brilla de color rojo. Miren, fíjense. Hay como una guayita que está girando. ¿La ven? Ya. Esa hueá que está girando de color rojo, de repente va a empezar a prenderse de rojo súper rápido. Miren. Miren, ahí. Ahí es cuando ustedes aprieten esto. Ah, no me funcionó. Ya, pero filo. Te hago una técnica para que no te lleguen las balas. A ver si funcionará ahí. No, no alcancé. Ya, pero matémoslo. Estamos puro hueando. Ya, vamos a matar a este mono. Ya, aquí tenemos que disparar dos veces la arma de Crashman. Chucha. Vamos a tomar un contenedor de energía para no tener problemas con este mono. Estar tratando de explicar hueá, me matan, hueón. Ya, Crashman. Ya, hueón, qué onda, hueón. Ahora nos vamos a poner acá para que no nos boten. De ahí lo vamos a matar de una hasta ahora. Voy a cargar la hueá. Y disparamos otro rápidamente para que mate ese. Ya nos quedaría solamente este. Y fíjense que los disparos de Crashman están justo, justo. Miren, el último me dio para eso. Entonces, por eso es que tienen que tener mucho cuidado con este jefe. Tienen que ocupar las bombas precisas. Solamente pueden romper dos paredes. Y las demás son para los enemigos. Dos paredes y las demás son para los enemigos. Ya, a ver qué nos sigue a continuación. Ojalá que no sea nada complicado, po. Supuestamente ahora vamos a pelear con el Dr. Willy. Ya, la típica de Mega Man. Tenéis que pelear con todos los robots. Vamos. Démosle a todos, po. Vamos a ver. Primero que sale acá. Headman. Que mataba a Headman. El arma de Wuppelman. Entonces le disparamos una burbuja al tiro ahí. Se va a calentar. El huevón viene para acá y le tiramos otra burbuja. Se calienta. Y le tiramos otra. Y listo. Lo bueno que dejan esto. Y listo. La podemos pasar. Seguimos con el de abajo. ¿Cuál es? Ironman. Ironman moriría con el arma de Woodman. Entonces avanzamos, esperamos. No es tan complicado este Ironman. Hay que esperar cuando el huevón se enoje. Y viene para acá a darnos. Ahí viene. Ahí se pega solo. Y después volvemos a disparar. Ya. No alcanzamos a movernos en el regenerador. Ya. ¿Aquí qué viene? Woodman. Woodman se mataba con Metalman. Entonces le dijimos una arma de Metalman. Esquivamos su hueá y le disparamos con todo nomás para matar los rabitos. La quedaba una vez más. Y ahí murió. Nos volvemos a recargar. Seguimos con... Seguimos con... Eh... Bubbleman. Bubbleman no... No sé. Bubbleman yo lo mato con el arma normal. Pero ¿cuál era el... ¿Con cuál moría este? A ver. Con el Headman. Headman no sé con cuál moría. Este con este. Ya matémoslo con el arma normal nomás. Ya. En total este personaje no es muy... No hay gran problema. Ya. Vamos a eliminar rápidamente. Y ahí murió. Y seguimos avanzando. Y Quickman. Quickman también es un personaje que muere con el arma normal de Mega Man. Tampoco hay gran problema este personaje. Y murió. Muy fácil. Seguimos avanzando. Ya. Grachman y Brigio. Este weón se mata con la siguiente arma. Con el arma de Iron Man. Cuando el weón salte le tienen que disparar el... El... El arma de Iron Man. Uy. No le está llegando. Ahí le llegó. Uy. Me salió complicado este personaje. Es complicado ese monó. Uy. Tienen que tener harto cuidado. Después nos encontramos con el arma de... Con Metal Man. Bueno. Metal Man muele con Hat Man. Y cuando uno dispara... Fíjense que el arma de Hat Man yo no le había comentado. Pero la pueden mantener apretada y se carga. Miren. Cache todo lo que le quité. Pues weón. ¿Ven? Ya nos vamos a cargar con un contenedor acá. Para no estar tan debil y lo vamos a matar con el arma normal. Weón. Ya. Nada. El otro mundo. Metal Man. Después. ¿Cuál viene? Ah. Este weón. Este weón parece que se mataba con los... Con los Boomerang. Pero bueno. Con el arma normal. El arma normal también lo mata muy rápido. Ya. Y aquí se abre como esta nueva weón. Que esto debería ser el último nivel del Dr. Willy. ¿Qué dice al fondo? Dice Dr. Willy. Teleport System. Los sistemas de teletransportación del Dr. Willy. Fíjate tú. Vamos a darle al último mono. Digamos quién es. ¿Quién es? Nada más y nada menos que Dr. Willy en persona en su... Maldita nave espacial. Fácil de evitar. Si se fijan abajo weón dispara esa como pelota weón. Y llegan y saltan weón. No es tan complicado. Después que se rompe. Hace el mismo procedimiento weón. Solamente que ahora salen estas pelotas que son como... Una saltarina weón y... Es más complicado evitarla. Pero si tenemos nuestro contenedor. Nuestro último que no queda. Nos queda ahí. Lo vamos a ocupar. Y lo vamos a matar rápidamente weón. Para no tener tanto problema con las pelotas estas weón. Que están guanderas. Bueno y ahí Dr. Willy escapa como una vil perra. Y nosotros weón nos caemos. Nos caemos como un precipicio. O sea que ese no está el final. El final está ahí en los subterráneos del Dr. Willy. Ya y aquí que weón. Ya como que caemos. Y caemos. Y caemos. Y caemos. Aquí lo único que tienen que tener cuidado es con esas weas que caen del cielo. Que es como... Me imagino que ácido weón. Puta vieron todo lo que me quitó la wea. Nunca había cachado todo lo que me quitaba weón. Oye que je y todo lo que quita esa wea weón. No había cachado. Y por apurón me pasó. Evitar una simple cuota. No creo que mate al Dr. Willy con esa energía. Y contenedores no me quedan. Pero bueno. Vamos a cambiar el arma a la... Cacha pues tenemos 11 vidas. ¿Qué importa? Vamos a cambiar el arma al arma de Buhlman. Ojalá es que lo matemos al Dr. No es tan complicado. Y aquí aparece acá. Aparece la nave espacial. Deja al viejo weón. Y se transforma en un alien la wea. La wea chistosa. El que te trigo el mono weón. Ya y aquí. Lo único que tenemos que hacer es evitar las balas del mono weón. Y dispararle estas pequeñas burbujitas cuando se acerque bastante a nosotros. Una, dos, tres, dos burbujas. Una, dos, tres, dos burbujas. Una, dos, tres, dos burbujitas. Y parece que lo vamos a matar. Parece que sí. Uy. No es que aparece un puro disparo. De ahí murió. Murió este extraterrestre. Y fíjense se encuentran con este panorama weón medio raro. Donde supuestamente el extraterrestre que estábamos matando de esa wea como... Ese cuadradito que está ahí. Y el ambiente como de estrellas lo genera esa pelota que está arriba. Que es como el planetario. Y ahí está el Dr. Willy weón haciendo de las suyas con la weaita mecánica de este viejo. Y el viejo como que explota. Y nos volvemos a encontrar con la misma imagen de Mega Man 1. Donde el viejo weón nos pide perdón y toda la wea. ¿Y? ¿Qué pasó? Y ahora muestran como una parte un poco... Un poco mea, no sé weón, rara. Como que te muestran un paisaje weón que va cambiando de acuerdo a los trajes que ocupaba Mega Man. Headman. Bubbleman. El traje de Bubbleman es como invierno. El anterior era como otoño o primavera. Ese primavera. Rosadito. Otoño, no sé cómo será la wea, no cacho. Bien. Ahí está con el traje de... De Flashman. Como que el weón caminó todo, caminó mucho, sí. De ahí como que el weón mira el horizonte y... Salvó al mundo. Y volvió la paz en todo el mundo y la tranquilidad. De ahí Mega Man se desaparece y no sé por qué dejó el casco tirado. Luego se lo sacó y se fue por ahí. La cagó la gráfica weón. Bueno, y después de eso weón nos salen a estas weas que son los staffos weón. Metal Man weón y el creador weón que sale abajo. Iron Man. Yuji Kanazawa y todos los nombres weón japoneses weón que... En esos tiempos cuando terminábamos un jueguito de estos weón nos hacían reír a bastantes. Número 9, a ver. En el anterior habíamos matado cuántos robots? En el Mega Man 1 eran 6. Acá deberían partir los robots 7 weón. Bueno, ahí se van cachando el número de los robots. La saga de Mega Man tiene en puta más de 100 robots weón la weón. Así que... Para los que les guste coleccionar imágenes de estas weas de robots... En internet hay bastantes tarjetas weón donde pueden verla weón. Bueno, y aquí weón nos quedamos un rato weón mirando los créditos del juego. Que... Más que todo weón te muestran los diseñadores weón. Programador de sonido weón y... Y todos los weónes que desarrollaron el juego. Terminamos Mega Man 2 po weón. Está terminado. Al igual que Mega Man 1. ¿Y qué creen ahora? Vamos a terminar Mega Man 3 para ustedes. Uno de mis preferidos de todos los Mega Man. El Mega Man 3. Uno de los retos... Yo creo que igual más o menos difíciles después de que termináis... La matanza de todos los robots, ¿cachai? Del Dr. Willy. En Mega Man 3 como que vuelvan a aparecer otros robots como medio basura. No son unos robots como mutantes. Ahí la wea como que cambia. Es bien divertida esa... Esa saga Mega Man 3 weón. En lo personal, ese juego también weón fue uno de mis favoritos de la época porque tenía buena música y toda esa weón. Bueno, ahí gracias por jugar weón y presentado por Capcom USA. ¿No? Ya po. Está terminado Mega Man 2. Así que... Puta. Espero que nos sigan viendo. Ahora vamos a tener un Facebook weón donde van a estar todas estas weón ordenaditas. Así que puta. Métanse Facebook. Suscríbanse weón si quieren algún juego. Si quieren compartir weón alguna vivencia, alguna weá desde aquellos tiempos weón. La raja bienveniosa. Y bacán weón. Ya tenemos otro jueguito más terminado. Mega Man 2. Uno de los clásicos espectaculares weón. Para toda la gente de esa época y para las generaciones de ahora que también todavía son fans de Mega Man. Espero les haya gustado. Y bueno, nos estamos viendo en otro capítulo del juego del recuerdo weón. Aquí Alejandro Coelho se despide de ustedes. Y no se pierdan. Muchas gracias por vernos y... Sigamos terminando el juego. Que es lo que nos gusta. Chao. Que estén bien. Gracias.